Bueno, 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 pues aquí estamos de vuelta en Minecraft, chicos, estamos aquí en Skyworld Y madre mía, mirad este nuevo mapa, qué rico, o sea, tiene, o sea, te entran ganas de comértelo Son como dulces, ¿no? Pero lo único que sé es que puedo saltar a su isla sin ni siquiera hacer cuenta Así que, Dani, por favor, vais a ir a la hora de bajar rápidamente y pillar un arma Vale, chicos, a ver, uh, perfecto, 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 perfecto Bien, chicos, este mapa tiene pinta de ser muy, muy, eh, cómo decirlo, de acción Como los que a nosotros nos gusta, solamente hay un cofre, ¿en serio, tío? Como supongo que habrá alguno oculto, pero que todavía como, es la primera vez que juego este mapa, así que No tengo ni idea de cómo encontrarlo Vale, ojo, eh, ojo, ojo, le robo el cofre en tu escuera Vale, se lo robo y le pegamos, se lo robo y le pegamos Venga, compañero, a la otra isla Es que no te, no, ¿ahí tú? Yo no te quería matar, simplemente te quería, eh, eh, mandar a la otra isla, ¿sabes? Para que tú te pelees con el otro Madre mía, tío, vaya combo, me acaba de salir Vale, chicos, uy, 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 es que desaparecen los bloques Tío, de verdad, qué guapo, eh, o sea, es una guapada de mapa, tío Es todo en plan súper... a tope de espagua Vale, espérate, a ver, comemos manzanita Y yo creo que vamos a ir a por él en plan a saco, eh Porque mira, si hacemos así Y hacemos... ¡No, con la mano no dan, hijo mío! Con la espada, ahí está, vale Compañero, ay, compañero, que estás vendido, estás vendido Estás... que te quemas tú solo Y parguela Y parguela, te lo juro, tío Yo creo que paso bomba con esta gente, macho Vale, y el cubo, o sea, el cubo creo que es el único objeto que se ha quemado Vale, oye, 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 oye Tú, 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 tranquilito, eh Tranquilito, vamos relajando ahí un poquito, compañero No vaya a ser que te meta la espada por el ojo A ver Tú y yo, aquí en directo Tú y yo Aquí en directo ¡Te salto por arriba! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Oh, y otro que se ha vendido! ¡Otro que se ha vendido! ¡Adiós! Vale, chicos, bueno, ahora tenemos allí al típico arquero profesional, ¿sabes? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, este tío, mira, si hay un puente por abajo, bueno, da igual Yo soy guay, bueno, bueno, espérate que el tío este me está hinchando Quieras que no, ¿eh? Este tío me está hinchando, ¿eh? Cuidado que como venga me mata Como venga me mata, como venga me mata No podemos permitir que venga, hay que frenarle, hay que frenarle un poquito hasta recuperar un poco de vida Uy, 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 que me está hinchando, que me está hinchando Me está hinchando de lo lindo, ¿eh? Vamos a poner un bloque ahí, tío Ahí, 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 perfecto Que deje de darme, tío, que no puedo Hay que, no, no podemos permitir que venga, chicos Vale, lo tiramos, lo tiramos, ojo Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, que lo tiramos Ojo, ojo, que lo tiramos Está nervioso, está tenso, está tenso El tío está tenso Viene, va a venir, va a venir, va a venir Viene, se quema solo, muy bien Hoy la gente, la verdad, es que está bastante inteligente Hoy la gente está Que no puede subir, parquela Hoy la gente está jugando bastante inteligente Ojo, que viene, que viene, que viene Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío Mira que se está liando Ay, Dios mío, ay, Dios mío Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, por Dios Estoy, estoy muertísimo Y me muero, y me muero de la caída O sea, dos tíos detrás me ha full diamante Dándome con un espacio diamante y me muero de mi propia caída Un aplauso, por favor, un aplauso Bien, chicos, vamos para allá, a ver qué tal Anterior, que nos han, nos han zumbado realmente un poquito Bueno, en realidad me he suicidado yo solo Así que en realidad no me ha matado, a mí no me ha matado nadie realmente Bueno, da igual, el caso, a ver qué tal Sota por aquí en esta segunda partida el mapa de Sundae Que creo que hasta el momento Visualmente no es el que más me ha gustado Pero a la hora de jugar creo que sí O sea, creo que a la hora de jugar este es el mapa que más me ha gustado Porque es muy, muy dinámico O sea, es muy en plan a tope, sin que las islas estén súper separadas Y tú vas a poner dos bloques y pum, ya estás en la isla enemiga Y ya puedes empezar a zurrarla el primero que te encuentres Venga, hasta luego, vale Es que está muy guapo, tío, o sea, es que Ojo, que el tío ha puesto el mapa en el último momento Está muy guapo este mapa, chico, las cosas como son Cuidado, compañero, no vaya a ser que pille Ostras, 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 espérate, espérate que me la lía Espérate que me la lía, vale, adiós Bien, 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 bien Hacemos así, ojo, aquí tenemos un team Puede ser No, no, vale, se están zumbando, se están zumbando Corremos Saltamos, no se lo esperas, ¿qué pasa? No, no me tires Vale, 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 comemos, comemos Esto es súper random, eh Compañero, cuidaos metecas Ay, Dios mío, con los nervios Es que no se pueden hacer cosas sin pensarlas previamente, compañero Vale, a ver, ahí se me han olvidado cosas, eh Sinceramente las necesito, son bloques y un casco muy bonito Y una espada también muy bonita Y un arco también muy bonito Todo es bonito, chicos, todo es bonito Vale, vamos, vamos, vamos A saco, a saco A saco, a saco A saco, a saco Uy, este tío Vale, espérate, vamos a bajarle un poquito la vida Ahí está Ahí está, madre mía, todo el timing Ojo, vale, tres flechazos El último Se mete para abajo, ojo Ojo ¿Qué pasa? No, daño, con el Con la espada, ahí está, con la espada Con la espada Le zumamos, chicos, le zumamos Tranquilo, ¿qué? Le zumamos, le zumamos, le zumamos, le zumamos Le zumamos, le zumamos, le zumamos Está muerto, está muerto ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, por Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Bien, 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 bien Madre mía, niño, ¿cómo estamos? Vale, vale, vale Vale, salta, salta ¡SALTA! ¡Uuuuuh! Casi, eh FALTAO ERCANTON DURO Vale, a ver, saltamos ¡Oh! ¡Madre mía, chaval! ¿Cómo esquivo la flecha, por favor? Madre mía, venga ¡Flecha en tu cara! ¡Flecha en tu cara! Cuidado, no vaya a ser que te muera ¡Uh! Madre mía, se ha echado ahí toda la muralla china Toda la muralla china Vale, mentira Madre mía, estoy esquivando todo O sea, hoy me llama DaniRep, el esquivador ¡Oh, oh, oh! Todo, todo, todo Espérate, espérate Espérate que se pone farruco Esto por aquí ¿Le podemos saltar ya? Sí, 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 le podemos saltar Hay que tener cuidado con la motivación Porque Por motivado que estés Tengo ahora mismo poquísima vida Vale, así que hay que bajarle un poquito la suya Ojo, vale A ver, a ver Está comiendo manzana Está comiendo manzana, eh Eso no es gracioso Ahí está Hay que intentar Ahí está Bajarle un poco la vida Y cuando nosotros recuperemos la nuestra Ya entonces vamos a por él A ver, a ver, a ver Vale, eso, eh Creo que ya podemos ir a por él, eh Creo que ya comemos este filete Y ya Con lo que le hemos bajado la vida Vale, espérate ¿Le vamos a quemar? ¿Le vamos a quemar? No Mal Vale, vamos a ir a por él ya, chicos Esperamos a que la lava se quite Quítate la lava, quítate Vale Y a por él No, a por él no Me cago en su padre, tío Está ahí en plan tocampero, eh Vale, espérate que se quema Que se me quema la isla A ver, compañero, por favor Relájese Me cago en su padre Ojo Espera tú pa Me cago en ti, chaval Qué pesado, tío Qué pesado Qué pesado, de verdad Eh, ya me puede dar Vale, vale, a ver Cuatro flechas Acabo de pillar Cuatro flechas Acabo de pillar, chicos Le metemos las cuatro flechas Y vamos a por él Según todo, tío Es que no falla una, tío Es que tiene tres corazones Y no puedo enfrentarme a él Se mata, se mata, se mata Ojo Se está quemando la isla, tío Es que, tío Es que no puede ser Se me está quemando la isla Vale, buenísimo Buenísimo Jope Quería ir a por él Justamente en ese precio Mira, me voy de aquí, tío Que le den posaco a esta isla, tío Tío, esa isla es que no puedo hacer nada Vale, perfecto, perfecto Que viene Que viene Tengo muy poca vida O sea, tengo muy poca Vale, vale Le hinchamos ahí Le hinchamos ahí Buenísimo 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 Agüesome O sea, no sabía ni que quedaba el solo O sea, te os lo juro, eh No, tío, ni idea de que quedaba el solo Me la ha jugado con dos corazones Que creo que tenía, tío Le he metido tres flechas Yo estaba poniendo lo que digo Es el momento Es el momento de llegar Y intentar empujarle Madre mía Bueno, chicos Pues esto ha sido todo Mapa muy guay Sinceramente creo que ha sido Lo que más me ha gustado Y lo que más me va a gustar de todo Porque es que está guapísimo O sea, está en las islas súper juntas Y es acción Acción extrema O sea, es todo el tiempo Plan, pim, pam, pim, pam Y ningún momento de relajación Así es nada Para eso Dejad un like favorito Si ha hablado Suscribiros a cada vez que lo estáis Y nos vemos a la próxima Adiós